Las primeras palabras para agradecer primeramente a Dios por darme la oportunidad de poder empezar a cumplir mis compromisos que hicimos en la campaña. De verdad para mí es notivante estar en colegio de bachilleros porque recuerdo bien cuando vine a hacer campaña con los jóvenes me olvidaron mucho y les dije que no se iban a arrepentir, que íbamos a trabajar, que íbamos a cumplir que íbamos a poner en alto a nuestro moche que todos queremos, que es el lema del ayuntamiento y hoy estamos aquí. Quiero también agradecer a todos los padres de familia que me dieron la oportunidad de poder servir, de poder trabajar, de poder sacar de la traza a nuestro municipio y de verdad nos equivocaron. Agradezco que veo caras conocidas de varios pueblos, de varias comunidades que están aquí con nosotros y que les agradezco. No se van a arrepentir. Vamos a trabajar, vamos a seguir luchando por Mochitlán, vamos a seguir luchando para que exista de verdad verdadera educación en Mochitlán. La administración que estamos encabezando le va a invertir más en salud y educación. Vamos a retornar el desarrollo desde ahí porque solamente así podemos avanzar. Quiero agradecer a mi cíntico, el ingeniero Misael Jaimes, que está conmigo, que es partícipe de las obras que estamos haciendo en Mochitlán, que mis compañeros regidores, de licenciado de Abraham, de la señora Luzarelli, grande de Nava, que está con nosotros, a mis compañeros de la comuna, a mis compañeros directores, a Giovanni, que han sido parte fundamental porque también trae ideas frescas, ideas nuevas para poder ir avanzando y hacer varias obras. Esta obra fue de varios ajustes que hicimos. Mochitlán, a estos tres meses que iniciamos, solamente nos tocó un millón doscientos y tantos mil pesos, que es lo que estamos invirtiendo. Y que hoy, de verdad, con los ajustes que hicimos, de varias obras, estamos ejecutando esta obra de la manchada principal del colegio de bachilleres. Estamos invirtiendo el dinero de Mochitlán, de verdad, en lo que la gente así nos está requiriendo. Es sorprendente, de verdad, es sorprendente que llevamos tres meses y llevamos diez horas hechas con este poco presupuesto de un millón doscientos mil pesos. Vaya las administraciones atrás, hubieran hecho dos con un millón doscientos mil. Nosotros llevamos diez horas hechas con esa cantidad. Queremos decirles también que estamos contentos, quiero aprovechar porque logramos etiquetar de la Federación, como nunca en la historia, varios millones de pesos para Mochitlán. Fuimos a tocar puertas a todos lados, fuimos al Congreso de la Unión, al Senado de la República, con nuestro diputado Bernardo Ortega, que también nos logró etiquetar casi tres millones de pesos para obra pública este año, y más lo que vamos a ejecutar del ramo treinta y tres, que de por sí se toca Mochitlán. Hoy nos etiquetaron recursos para el agua. Para nuestra unidad deportiva, hoy los jóvenes van a tener una unidad digna de todos los jóvenes. A mediados del mes que viene, vamos a poner también la primera piedra de la construcción de la unidad deportiva de Mochitlán. Eso es para todos los jóvenes. ¡Educación por el mochi que todos queremos!